Las obras que vamos a ver de Paula son El rostro de Ido, del 2003 Fotos de familia, del 2005 El hueco de Tristan Pog, del 2008 Manzana, 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 del 2011 que es una pieza que hizo para el Festival de Cine y Salud que dirige Carlos Gupegui y que todos los años además contamos con obras de este festival y luego veremos algunos materiales promocionales de Tu ventana la mía de la novia y algunas cosas que quizás muchos no sepáis que hace Paula de publicidad y que bueno, corresoramos la sorpresa por si acaso algunos no sabéis que la ha dirigido ella Esa forma de mirar, de contar, ese cuidado por la fotografía preciosista por las historias muy femeninas, muy de mujeres también con una gran sensibilidad pues la ha acompañado en toda su trayectoria hasta su segundo largo que bueno, pues es la novia ha tenido muchísimos premios Tú sabes a lo que vengo Mi hijo tiene y puede Mi hija también La novia es un proyecto profundamente significativo para mí y fundacional como lo fue de Tu ventana la mía en otros sentidos pero sí que la novia así que como de Tu ventana la mía yo creo que para nosotros fue eso, el primer gran proyecto donde nosotros aprendimos muchísimo fue muy bonito y muy duro La novia ha sido también muy difícil ha sido un proyecto más difícil mucho más difícil mucho más arriesgado en el que yo creo que todos los equipos hemos intentado ser más valientes Te voy a abrazar 40 años seguidos Y yo creo que la gente está contenta con el trabajo que hemos hecho todos estamos contentos pero estamos contentos con un paso más no creo que yo espero que tengamos mucho más que hacer y algo mejor que hacer todavía que la novia espero Un mimo por los detalles por la sensibilidad y eso es lo que destaca en el cine de Paula todos los que vais a ver está enfermado de ello Llevamos trabajando juntos desde el corretaje de fotos de familia y como bien ha dicho ella se ha ido rodeando de un equipo que ha tenido bastante continuidad algunos han ido, han vuelto pero sí que ha tenido un equipo que se ha ido consolidando creciendo también junto con sus trabajos Normalmente a las proyecciones venimos nosotros pues dirección, producción los actores a veces pero hay detrás todo un equipo de gente que es lo que hace la firma de algo y lo que hace un proyecto con continuidad y con cuando a mí me preguntan las atmósferas porque es muy reconocible pero es reconocible porque es un equipo de gente que lo hace reconocible y que trabaja con una coherencia yo no he vuelto a ver mis cortos no vuelvo a ver nada tampoco las películas a veces por obligación te tienes que quedar a verlas pero yo me intento quedarme al principio al final y nunca ves toda la historia el rostro de ídolo volví a ver un tiempo unos años después y la sensación fue bonita fue también de ser consciente de que es lo que hicimos con lo que teníamos y con lo que sabíamos en ese momento proyecto Aragón número 10 que es un número simbólico tendríamos que hacerlo en lugares como el Teto del Mercado o como la Filmoteca Pública que aún está buscando sitio definitivo o como el Centro de Historias en todas ellas habrá un montón de butacas esperando culos placenteros corazones ansiosos y cerebros inteligentes donde ver la gran producción inteligencia talento y sensibilidad del cine aragones de la muestra es una más seguramente la más señera doña Paula Ortiz que no es realizadora de cine es una gran realizadora y no es aragonesa ni aragosana eso fue antes Antonio Afla Paula es como fue Buñuel o como será ella y otros muchos más una directora que ya no tendrá origen tendrá simplemente películas unas personalísimas películas inimitables que recorrerá y recorre por el mundo entero así que Paula ya no es aragosana Paula es mundial como de los seguidores poder estar aquí que es un lugar de referencia para poder proyectar los trabajos audiovisuales aragoneses de todos los años es un honor y poder cerrarlo